Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 10 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Verónica Giuliani. Nació el 27 de diciembre del año 1660 en Mercantelo. Desde la edad de nueve años, tenía un vivo deseo de consagrarse al Señor. A medida que crecía en edad, mayores ansias le venían de ser religiosa. El conflicto espiritual y psicológico entre la jovencita, atraída por el amor de Jesús y la resistencia provocada por la ternura del padre, que no quería separarse de la hija, duró largo tiempo. Entró a los 17 años en las capuchinas de clausura, tomando el nombre de Verónica. Luego fue una de las más grandes santas en el firmamento vivo de la iglesia, resplandeciendo en perfección cristiana, doctrina y carismas. Al comienzo de la vida religiosa, estaba pues trazado el programa para Verónica, padecer por amor. El sufrimiento marcará con señales profundas la vida de Verónica en todo tiempo. El Señor la llama a contemplar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de toda la iglesia. La purifica con el sufrimiento como el oro que se prueba con el fuego. La vida de Verónica concluirá en el monasterio de las Capuchinas en la Umbría, el 9 de julio del año 1727. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que así como concedió a Santa Verónica Giuliani la gracia de llevar en su cuerpo los signos de su pasión redentora, que ejemplo suyo con nuestros sufrimientos nos unamos a los de Cristo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.